Recuerdo cada vez que me decía que lo nuestro nunca terminaría Lastimosamente te tuviste que marchar Dejándome sin pensar que pronto algún día yo a vos te iba a extrañar Te fuiste un lugar mejor o fuera de esta vida Donde no hay violencia, droga y menos porquería Te fuiste un paraíso donde tus sueños serán cumplidos Dios cuida a mi pobre angelito Matando las penas en la plaza si los vive con resaca Ellos me hablaban y las lágrimas te resaltaban Me cuesta creer que te fuiste para el cielo Yo solo me he quedado, pero yo sin conselo Extraño tu presencia cuando en mi vereda Me venías a buscar y de la mano juntos caminar Sé que me amabas y que me querías cuidar Y yo con el maldito porro que no quería soltar Me arrepiento cada vez que te hacía preocupar Y nuestras discusiones que te hacían llorar Mis ojos rojos que con bronca me mirabas y me decías Pendejo Gil, ándate pa' tu casa Ahora bien fumado, te estoy alucinando Por favor mi amor yo le rezo a Dios que te regrese a mi lado Desde que te fuiste de mi vida acabado No te imaginas cuánto yo a vos te extraño Cuánto te extraño amor, cuánto te extraño No puedo soportar que de mi vida te has marchado Cuánto te extraño amor, cuánto te extraño No puedo soportar de que mi vida te has marchado No lo puedo soportar tampoco, no lo puedo aguantar Es por eso que en la plaza escabeando y fumando No me quiero rescatar, solo quiero abrazarte y no dejarte jamás No lo puedo soportar tampoco, no lo puedo aguantar Es por eso que en la plaza escabeando y fumando No me quiero rescatar, solo quiero abrazarte y no dejarte jamás Tu recuerdo me tortura, es una amargura Me cuesta en el alma no tenerte en mi cama Solo entristecido abrazando mi almohada Me pregunto si regresarás y si hay una esperanza Sé que descansas en paz, pero al mirar las estrellas Tu rostro me pongo a imaginar Dios, porque mierda me tuviste que arrancar la felicidad Ella era mía y ahora es mi ángel guardián Me arrepiento cada vez que te hacía preocupar Y nuestras discusiones que re hacían llorar Mis ojos rojos que con bronca me mirabas y me decías Pendejo Gil, ándate pa' tu casa Ahora bien fumado, te estoy alucinando Por favor mi amor yo le rezo a Dios que te regrese a mi lado Desde que te fuiste mi vida ha acabado No te imaginas cuánto yo a vos te extraño Cuánto te extraño amor, cuánto te extraño No puedo soportar de que mi vida te ha marchado Cuánto te extraño amor, cuánto te extraño No puedo soportar que de mi vida te has marchado A veces pasan en la vida Esto es enseñanza de calle Monoblock T95 Tema dedicado para un amigo Y su nena hermosa que está en el cielo Yeah Número en la vida No hay en la vida No hay stretching Y si te extraño Beyond Po Spa Mi 軸 Y Ve Los Tengo Cont Pret